Cristian Rosso nos brinda el detalle de lo acontecido en la octava fecha de la Liga Cañadense de Fútbol. Resultados, tabla de posiciones y próxima fecha también las novedades del básquet. En este lunes donde hacemos un repaso de lo que dejó el fin de semana de deportes y qué va a suceder en los próximos días. El fin de semana de deportes tuvo la nueva fecha de la Liga Cañadense de Fútbol donde se jugó la fecha 8 del campeonato con los siguientes resultados. Argentino perdió local con alma fuerte 2 a 0 la victoria del equipo de Las Rosas. Ganó William Kemmis 1 a 0 a Montesvioca y la goleada en esa zona estuvo dada por el triunfo esportivo puntero de su zona que goleó 3 a 0 a Belgrano. En la zona 2 empató esport sin goles en Villa Loísta ante Unión. Ganó a Deo por goleada. El portaaviones se impuso por los goles de Barrios y 2 de Almada. 3 a 0 a Barraca. Un Adeo que con este triunfo logró asegurar la clasificación como mínimo al respetaje de octavos. Y en otro de los partidos del grupo, defensores, puntero de la zona, goleó 4 a 1 a Tortugas. En la zona 3 hay que destacar el empate de América ante campaña. Un América que se vio perjudicado por el gol con la mano sobre la obra que convirtió Rossi, el jugador de campaña, para el empate definitivo. América ganaba 2 a 1, goles de Emiliano Gómez y Jalip. Pero bueno, se vio perjudicado en el final del partido. Y estaba terminando el partido. América ganaba 2 a 1 y llegó el gol con la mano, que ya esta mañana podíamos observar de Rossi, para el 2 a 2 definitivo. Por supuesto que el final trajo alguna... La polémica del gol con la mano y algunos problemas con el árbitro Lespirar, del partido que omitió sancionar la mano y cobró gol para campaña, con el enojo del público local y del equipo local, de la facha americana, que se vio privado del primer triunfo del campeonato con este gol ilícito con la mano. Fue 2 a 2 finalmente, América a campaña. En el mismo grupo, Carcarañá le ganó 3 a 0 a San Jerónimo por goleada. El puntero sigue a paso firme. Y dio la nota a Correa, que le ganó de visitante 2 a 0 al porvenir para ahora pasar a ser cuarto en la zona 3. En la zona 1 manda Esportivo, 19 puntos. Lo sigue Almafuerte en la tabla de posiciones con 16. Montes de Oca tiene 11, Argentino 9, el Kemi 7. El Montes de Oca, Argentino y el Kemi pelean por los dos lugares que quedan. En el grupo, ya Esportivo y Almafuerte están clasificados, pelean por el 1. Y Belgrano cierra eliminado con 2 puntos. En la zona 2, el líder es Defensores con 20. Esport tiene 15. Segundo, Adeo tercero con 14. Unión de Villa Loíza, cuarto con 11. Hasta ahí los que estarían clasificando. Más atrás, Tortugas con 7. Casi eliminado, con pocas chances. Barraca eliminado sin puntos. Y en la zona 3, manda Carcarañá con 24. 15 puntos para Campaña, tremenda la diferencia que son Correa de Medida. Que ganó los 8 partidos y jugó. Que de Medida ya está clasificado directo a cuartos. Campaña, segundo decíamos con 15 puntos. San Jerónimo tercero con 11. Correa tiene 6. El Porvenir 5 y América 4. Entre estos 3 que van abajo en la tabla, están disputando el último lugar. De quien entra en la zona número 3 del campeonato. En tanto, en el básquet, gran victoria de Sport el viernes por la noche. Para meterse en la final de la Copa, Hugo Cremona le ganó a Esportivo Rivadavia de San Genaro. Y jugará la final el próximo viernes frente a Norte de Amstron. Que dejó en el camino a Alma Fuerte de Las Rosas. Recordemos también que en lo que respecta al básquet. Una buena actuación de los pibes. El seleccionado U17 de la Cañadense. Que le ganaron el mano a mano al Oeste Santa Fecino. Como visitante, el equipo de U17 ganó la serie. Y se metió entre los cuatro mejores. Las cuatro mejores asociaciones. Hay varios pibes de Cañada. Así que felicitaciones para el plantel U17 de básquet. Que se metió en la siguiente ronda. Fin de semana que arrancó el Prefederal de Básquet. También hay un solo representativo de la Asociación Cañadense. Que es esportivo que perdió el Rosario con Atalaya por 10 puntos. En lo más importante y más destacado del básquetbol local. Que también tuvo el triunfo de Adeo. Tanto viernes como domingo. Frente a Unión de Totoras. De esta manera, el portaaviones logró meterse para la segunda parte del año. En la zona campeonato. Es decir, ocupa un lugar entre los ocho mejores. Solo queda una plaza por definir. Que es la de Campaña-Hualva de Maciel. El juego uno lo ganó Campaña. La revancha se juega esta noche para definir quién es el último pasajero. A jugar en segundo torneo. Entre los ocho mejores de la cañadense de básquet. Lo más importante. El fin de semana deportivo. El resumen que hacíamos, por supuesto. Para compartir con todos ustedes. ¡Gracias!